En Ovales iniciaron los trabajos de pavimentación en beneficio de más de 6 mil conductores que transitan diariamente por la Garita Mariposa. Son poco más de mil metros cuadrados de concreto hidráulico, con una inversión de más de 900 mil pesos y un tiempo estimado de 10 días para la rehabilitación de esta importante rúa que conecta Estados Unidos con México. Vamos a hacer aquí una obra significativa, dado que es la entrada a México y dado que es un problema siempre, después como consecuencia de las lluvias, deja bases y deja una entrada muy mal aspecto y vamos a dar una pavimentación y vamos a reforzar las guarniciones, entre otras cosas. Si bien esta obra es pequeña, en comparación con el proyecto integral de modernización de la Garita, se requería de manera urgente la rehabilitación de las guarniciones banquetas y el camellón. Noticias Telemax Nogales